Como resultado del incremento al presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, proyectó otorgar subsidios para construir al menos 12 mil soluciones habitacionales el próximo año, como parte de las acciones para la reducción del déficit habitacional. Lo que nosotros pretendemos es reducir ese porcentaje a como del lugar. Obviamente ya dimos un buen primer paso porque nos están triplicando un poquito más el presupuesto que tenemos ya para el 2019. El viceministro de Comunicaciones, Óscar Montenegro, detalló que el subsidio que se entregará es de 35 mil quetzales para las familias que se encuentran en pobreza y pobreza extrema. Con esta buena noticia y refrescante que estamos teniendo, subir casi los 600 millones después de tener 120 directamente repercute en el pago de subsidios para la construcción. Es decir, que si estábamos construyendo o pagando por subsidios, nosotros no construimos, sino que nosotros pagamos el subsidio. Más o menos de 4 mil unidades habitacionales en 2017 y en 2018, ahorita podríamos estar subiendo más o menos a 12 mil, un poquito más. El déficit habitacional actual es de 1.6 millones de viviendas y que hay identificados 9 nudos, en donde se concentra la mayor cantidad de solicitudes de casas. Solo en el Departamento de Guatemala, esta necesidad es superior a 906 mil, le sigue Altaverapaz, Huehuetenango, Retauleu, Escuintla, Chiquimula, El Corredor Seco, entre otros. Que obviamente involucra también el tema de desnutrición, porque derivado de las sostencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro de los elementos que se le tiene que surtir a estas personas que están dentro del Corredor Seco, también es el elemento de vivienda, y eso nos estamos tratando de enfocarnos. Además, Montenegro indicó que para mejorar las condiciones de las áreas en donde se construyen las viviendas, el Banco Centroamericano de Integración Económica otorgó un préstamo por 100 millones de dólares, el cual está pendiente de que se apruebe en el Congreso de la República. Para Deseate, me informó Noé Pérez.